¿Quién es ELEGANTE? Cumbia 420 pa' los negros Ya sé, es ese artista que llena los escenarios Cantando el abecedario con toda la actitud Sí, si estás con esta actitud Posiblemente tengas una multitud a tu alrededor F, K, H, I, J, K A, B, C, D, I ¡Ajá, se mamó! Y también tenemos la tabla del 7 7 por 3, 21 7 por 4, 28 No vamos pa' la luna Ministerio de Educación Cumbia 420 pa' los negros Pero me pregunto, ¿qué es Cumbia 420? Es que te pongas de 4 para que te den entre 20 Pero a lo que vinimos, vinimos Hubo un mega concierto Hoy es un gran día para morir Mentalicen a las locas petardas Locas petardas También a las panteras negras Es el aniversario de las parteras negras Ya lo saben, ¿no? No es un secreto Pasen la voz, hijas Y junten a todos esos cuates En un solo evento Cualquier cárcel Era un sitio mucho más seguro Y tengo una pregunta para mis amigos Que fueron esa noche ¿Siguen vivos? Y no, no toquen a ese buen samaritano No está dormido Está mirando por dentro Hasta mañana Si Dios quiere que descansen bien Vemos el elixir de los dioses Ya la primera víctima que pusieron de 4 Y se lo dieron entre 20 Pero mami, ¿qué hay hecho? ¿Estás viendo primero los 4? Esos vasos en el suelo nos dicen De que no hay COVID Díganme que no está cargando un bebé Porque esto dejó de ser divertido Para ser triste Esto ya no es divertido Es excitante Vemos a más fans a muerte peleando Porque Elegante no añadió la letra Ñ A la abeceda Al menos eso me dijeron mis fuentes La música de Elegante me hace volar Y por eso literalmente me creo un pajarito Y vemos a más fans desinhibidos Que procedieron a la desnudación Para más placer Están en modo Gózanos Springfield Dios mío, están desnudas Gózanos Springfield Mami, me estoy llevando el balde de pintura ¿Vas a pintar la casa? Algo así Como es grupito O cañamos así de bolas O cañamos Y vemos a ese amigo Que cumplió su sueño De ser futbolista Mateando a su compadre Para más placer Reventaron la reja Y el cuate dice Entra bro Ya va a cantar la tabla del 8 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y vemos al amigo de seguridad diciendo Entonces de aumento Ni hablamos, ¿verdad? Una jarra picando Y una niña saliendo del evento Lista para su examen De la tabla del 7 Los animales que comen carne Se llaman carívoros Los que comen hierbas Eferívoros Los que comen insectos Eferívoros Más descontrole Y esta vez Porque no existe el H En el abecedario de elegante Mientras el amigo de seguridad Me vas a depositar, ¿no ve? ¡A Brasil! 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 El Bruce Lee de los Andes También se hizo presente No estaba dormida Estaba ebria Quería saber Cómo se ve el concierto Sin ella Y ahora El besito de las buenas noches Y si no puedes con ellos Úneteles Porque podría salir frío Y tieso ¡A Brasil! 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 No es un nave No es un avión Es mercamanes Llevando la merca Hacia los cielos Gracias por ver el video Y todas tus sugerencias Las puedes dejar en los comentarios Estamos en YouTube En Facebook En Xvideos Y en todas las redes sociales Como Fabio Espejo ¿Te supone que ese señor Se parece a mí? ¿En serio? ¿En qué me parezco yo A este señor? En el pelo quizás Porque la cara Esa no es mi cara Buenas vibras Superblogs Con Fabio Espejo Restaurante Cochabamba Nuestras planchitas De 35 y 60 Estamos ubicados A pocos pasos De la Plaza Juni Miraflores Ven y disfruta Del Restaurante Cochabamba ¡Ay! ¡Que me paro el corazón! ¡Ah! 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 Palomita Y mi corazón Es Cochabamba Para ver más videos Y contenidos Dale al botón Me gusta Superblogs ¿Qué vamos a hacer de la meca? ¿Cuántos temas? ¡Suscríbete al canal!